¡Ay, qué bonita! A ver, cantá, a ver. Cucú, cantaba la rana. ¿Y Manuelita de Peguajó? Manuelita, Peguajó. Muy bien, otra vez, a ver. Manuelita vivía en Peguajó, pero un día que... ¡Canta! ¡Cucú! ¡Dale, sol! ¡Ay, qué bonita la solcita! ¿Ves? ¡Réite! A ver cómo te reí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mexicano! ¡Dale! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, vos. ¡Ah, le a ver vos, mi amor! ¿Estás enojada? ¡Hola, sol! ¡Hola, papá! ¿Querés la papa? ¿Querés la papa? ¡Mamá! ¡Hola! ¿La papa? ¡La papa, sol! ¿A ver cómo bailás? ¡Baila, a ver! ¡Ay, a ver cómo chifla! ¡Chifla! ¡Mamá! ¡Ay, otra vez! ¡A ver cómo chifla! ¡Ay, qué bonita! ¡Chifla, papito! ¡A ver! ¡A ver cómo chifla la sol! ¡Ale, solcito! ¡Hola, papito! ¡Hola, papito! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cántame, cucú! ¡Cucú! ¡No, no te enojes! ¡Cántame, cucú! ¡Cucú! ¡Dale! ¡Manuelita vivía en pehuacón! ¡Vamos a pasear! ¡Vamos! ¡Vamos, sol! ¡Vamos, sol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la patita, ven! ¡La patita, mamá! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¿Qué te pasa, cucito? ¡Eh! ¡Cántale, mamá! ¡Manuelita vivía en pehuacón! ¡Guajo! ¡Ay, a ver, Lalita, a ver, Lalita, a ver, Lalita! ¡Ay, esa Alita, a ver, Lalita! ¡Dale!